¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del IFE de 15.000. ¿Se amplían los beneficiarios? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El presidente Alberto Fernández confirmó un pago extra para los sectores familiares más vulnerables dentro de ANSES. El monto será de 15.000 pesos. Esta nueva ayuda económica de ANSES por el momento solo incluye a beneficiarios del área metropolitana de Buenos Aires. A raíz de que esta es la zona en la que se dispusieron las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus. Además, el presidente anunció que el bono se pagará en zonas con restricciones más fuertes atadas a la pandemia a raíz del anuncio por nuevas medidas sanitarias para los próximos 15 días. Vamos a disponer, en el transcurso del día, asignarle a cada titular de la AUH, a las mujeres titulares de la AUE y a asignaciones familiares para monotributistas de las primeras categorías A y B, 15.000 pesos por estos 15 días que tienen que enfrentar estas situaciones de mayor restricción y accederán todos los que se vean afectados por la medida, dijo el presidente de la nación. Para poder recibir el dinero no hace falta hacer ningún trámite. Tan solo con cobrar algún tipo de asignación cuna o monotributo, el pago se acreditará en forma automática en la misma cuenta en la que se pagan todos los meses. Según las palabras de Alberto Fernández, el dinero va a ir acreditándose en el resto de las provincias argentinas a medida que se vayan sumando a las restricciones por la pandemia. Confío en otras provincias que están teniendo número creciente de casos. En la medida que vayan uniéndose a la iniciativa, los pobladores de esas provincias se verán beneficiados. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activa la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.